Ya tenemos acá nuestro invitado a Jesús Giles, pero antes déjeme comentar el video de Genoveva Huerta. Ay, duro, concreto, contundente. Ver si les va a alcanzar, porque, repito, esas carpetas de investigación que está implementando el Estado, no dije el gobernador, dije el Estado, Escalía General del Estado, vaya, tiene más que nervioso a varios candidatos. Y para eso está aquí Jesús Giles, panista, ya de muchos años, fue dirigente estatal. Bienvenido a los criticones, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes esta tarde. Y más que para aclarar cualquier situación, yo parto de una premisa fundamental, el que nada debe, nada teme. Y en ese sentido, pues quisiera platicarles un poco más del municipio de Ocoyucan, que como ustedes saben, el municipio de Ocoyucan es el municipio de la zona conurbada que más ha crecido en los últimos 10 años en Puebla. Pero el crecimiento que ha tenido el municipio de Ocoyucan ha sido completamente desequilibrado y va a seguir siendo el municipio que más crezca en los próximos años dentro de la zona conurbada. Y va a tener dos opciones de crecimiento. Un crecimiento desordenado, como lo vemos el día de hoy, sin estrategia, sin rumbo, sin orden, sin organización. O el otro planteamiento es a través de una estrategia, de un orden, de una planación, de una estructura y sobre todo con una visión de largo alcance en términos de crecimiento del municipio. Claro, tienen grandes retos en Santa Clara, Ocoyucan o en Ocoyucan. Todos. Todos. Pero particularmente con el río Atoyac, es una asignatura pendiente que no ha resuelto ni San Andrés Cholula y mucho menos esta zona que tuvo ese crecimiento desbordado, donde los vecinos se quejan de malos olores, se quejan de animalitos, se quejan de tener descargas irregulares. Y es la pelotita que va y viene y nadie lo resuelve. Pero agregado a Torcha Campesina. Y entendemos, o sea, no se puede entender el rezago tan grande que hay en el municipio de Ocoyucan sin el pésimo gobierno de Torcha Campesina. Es el municipio que entre más desarrollo y más crecimiento tiene la parte económica, es el municipio de la zona conurbada que más alto tiene el índice de marginación. En donde hay rezagos, en donde hay pobreza, en donde hay inseguridad, en donde hay una pésima economía, en la parte que no es Lomas de Angelópolis. Y hoy tristemente vemos que en Ocoyucan se viven las dos realidades de nuestro país. Por un lado tenemos a una comunidad que tiene necesidades mínimas, como lo es Lomas de Angelópolis. Y del otro lado de la calle nos encontramos a una gran comunidad que tiene carencias máximas. ¿Todo? Todo. Todo, definitivamente todo. ¿Una calle nos separa? Completamente. Hay todo y en la otra calle no hay nada. Exacto. Y ese es el gran punto y el gran reto en el municipio de Ocoyucan. Como lo mencioné al principio, es el municipio que más va a seguir creciendo en los próximos años. Pero si seguimos por la misma ruta en la que vamos, lo que va a dividir el municipio de una realidad y otra, va a terminar siendo una malla, como lo es en Santa Fe. Y si no hay una estrategia, si no hay un rumbo, en eso puede caer. En donde puede ser muy marcada esa diferencia, como hoy la hay, pero no hay ninguna barrera. O podemos apostarle a un cambio de rumbo, no un cambio de partido únicamente, a un cambio de proyecto, a un proyecto que pueda unificar a Ocoyucan, a la cabecera municipal, a sus cinco juntas auxiliares, a Lomas de Angelópolis, al resto de las comunidades que pertenecen al municipio de Ocoyucan. Sin duda, el reto es enorme y lo que mencionabas hace unos minutos, en medio tenemos una autoridad que se está comportando verdaderamente indiferente ante las dos realidades que vive el municipio. Vicky ya mencionaba uno, la queja constante es los malos olores que desprende el río. Y también es muy sabido por todos los vecinos, tanto de Lomas de Angelópolis como de la cabecera municipal, es que en las noches acuden al río y tiran desechos permitidos por la autoridad. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Pero, en Santa Clara Ocoyucan, ¿quién gobierna? ¿El alcalde o gobierna los dueños inmobiliarios de Lomas de Angelópolis? Porque se dice que son ellos los que realmente mandan. Definitivamente no. En un municipio, quien gobierna, quien es la autoridad, quien debe ser el máximo orden de gobierno, se llama presidente municipal. Es el único que tiene el poder público para poder decir y mandar el rumbo que debe seguir el municipio. Hay un sector muy importante que es encaminado al tema de desarrollo inmobiliario, en donde Lomas de Angelópolis es una comunidad subsidiaria, es una comunidad autosustentable, que tiene un esquema de gobierno de participación ciudadana entre los mismos vecinos. Y no son los desarrolladores, son los mismos vecinos los que nombran mesas directivas dentro de los clústeres y de los macroclústeres. Es decir, esa organización es una organización vecinal, pero quien termina regulando prácticamente todo el desarrollo y todo el crecimiento del municipio, debe ser el ayuntamiento, debe ser el presidente municipal, es el que debe fungir como eje rector, como regulador y también como árbitro entre los distintos conflictos que se susciten dentro de la comunidad. Pero lo más importante es el responsable de reducir las carencias que hay en el municipio. Oye Jesús, yo recuerdo todavía hace algunos meses donde en redes sociales se comentó mucho un tema vinculado a poner en duda la autenticidad de tu título profesional. Yo creo que no han empezado todavía las campañas para los alcaldes, esto va a suceder el próximo 4 de mayo. ¿Qué le dices a esta tarde a quienes te están viendo y se han enterado y quizá tienen dos o tres versiones de lo que realmente ocurrió contigo, tu persona y ese trámite o ese documento que ha implicado, porque hay que decirlo, que estés en el ojo del huracán? El título es legal, lo que no está en tela de juicio es la legalidad del título. Es un título expedido por la Secretaría de Educación Pública, firmado por la titular de la Secretaría de Educación Pública, firmado por el titular del Ejecutivo, por el gobernador en ese entonces. No es el tema a discutir en el proceso legal que se está enfrentando, de manera responsable desde el día uno yo me he presentado y he sido una persona responsable haciendo frente a este proceso que se está llevando en mi contra. En esa parte reitero con lo que empecé al principio, el que nada debe, nada teme. Es algo que yo estoy llevando en la parte legal, que se está atendiendo con el equipo jurídico y bueno, las versiones que se desencadenaron el fin de semana pasado, fue con toda la intención de dañar no solo mi imagen, sino también el proceso legal que se está enfrentando e insisto que hemos sido muy responsables. ¿El Estado nos quiere bajar a la oposición? Yo te insistiría en esa parte. Lo expresé en un mensaje el pasado fin de semana. La autoridad judicial se comportó el viernes pasado con mucha objetividad y con mucha imparcialidad. Ahora, a mí me gustaría abordar el tema de pesar y sobre todo detener estas barreras y estas decisiones que están en torno a tu vida. ¿Te despiertas un día y dices voy a ser candidato de Santa Clara o Coyucan? ¿O cómo es este proceso en el que tú dices aquí tiene que haber alguien, yo puedo encabezarlo, yo voy a ser? ¿Qué lo llevó? El proceso no fue nada sencillo de entrada de regresar a la arena política. Antes de tomar esta decisión, lo platiqué con mi familia, en donde compartí este deseo personal de dar un paso al frente en mi municipio por una razón personal, que esta razón personal es porque es el municipio en el que yo vivo. Es el municipio en el que vive mi familia, Ocoyucan es el municipio en el que viven mis hijos y es el municipio en el que vamos a hacer vida los próximos 20, 30, 40 años, el tiempo que podamos estar en esta tierra. Y definitivamente pasamos de ver a Jesús Giles en una esfera estatal a verlo en un ámbito municipal, en un municipio de la zona conurbada a la capital del estado. Y la verdad es que la preocupación que yo tengo por lo que está sucediendo en Ocoyucan es altísima, porque vivimos en un municipio de muchos contrastes, de contrastes drásticos, como lo mencionaba al principio. Tenemos a Lomas de Angelópolis, que es una comunidad autosustentable, pero el hecho de que sea autosustentable no quiere decir que no tengan necesidades como ciudadanos. Como ciudadanos tienen necesidades y han hecho peticiones recurrentes al gobierno municipal que no ha podido satisfacer. Y del otro lado vemos a una gran comunidad, como es los vecinos de la cabecera, de las juntas auxiliares, del resto de las comunidades que tienen también otro tipo de necesidades. Y la respuesta por parte del gobierno municipal para atender esas necesidades, deja tú que sean insuficientes. No son insuficientes, son nulas. Y definitivamente el hecho de que yo sea vecino del municipio de Ocoyucan me hace poder levantar la voz, me hace también dar el paso hacia adelante y también me hace poder encabezar un movimiento para que las cosas cambien en el municipio de Ocoyucan. Ocoyucan es el municipio que más va a cambiar y que más va a crecer dentro de la zona conurbada de los próximos 5, 10, 20, 30 años. Pero Ocoyucan tiene que cambiar en grande. No puede seguir cambiando en negativo, no puede ir como los cangrejos hacia atrás. Mientras más desarrollo llegue al municipio, mientras más crecimiento llegue al municipio, más marginación existe. Al contrario, si llega desarrollo, si llega crecimiento económico al municipio, que sea un crecimiento económico equilibrado entre los distintos segmentos de la población. Jesús, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirle al público? No, hombre, al contrario, agradecerles a ustedes, a todos los televidentes que nos están viendo a través de las redes sociales, agradecerles a ustedes infinitamente la invitación para poder estar participando esta tarde. Hoy vengo a presentarme de manera formal en la parte aspiracional del municipio. Que vengas, que regreses ya como candidato para que nos hables de lo que sí puedes. A partir del 4 de mayo me gustaría estar acompañándolos a ustedes y presentar propuestas claras, porque eso es lo que va a diferenciar y también lo que va a permitir que los ciudadanos tomen la decisión sobre un partido u otro, un candidato u otro. Las propuestas. Porque no solo es la pobreza de Santa Clara, sino a Tocha Campesina, yo insisto. Vaya reto que tiene usted. Definitivamente, estamos listos. Habrá que ver y esperar a que regrese Jesús Giles. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.